La prometida bomba estalló y tres expresidentes mexicanos encabezan la lista de los exfuncionarios que Emilio Lozoya acusó de participar en diversos hechos ilegales. Enrique Peña Nieto lo señala como cabeza de la red de corrupción por presuntamente haber usado sobornos en su campaña hacia la presidencia y para garantizar la aprobación de las reformas que impulsó en su gobierno. Pero además de haber recibido este Ferrari como regalo del exgobernador Javier Duarte, encarcelado por enriquecerse con dinero que pertenecía a los veracruzanos. El priista Carlos Salinas de Gortari es señalado por supuesto tráfico de influencias en favor de su hijo y el panista Felipe Calderón por haber beneficiado una empresa, a lo que respondió que Lozoya es un instrumento de venganza y persecución política. En el expediente que tiene más de 60 hojas aparecen nueve exlegisladores, cuatro exsecretarios de Estado, funcionarios públicos y empresarios. Los excandidatos a la silla presidencial José Antonio Mid y Ricardo Anaya negaron los hechos y este último demandó a Lozoya por daño moral. No me importa cuánto tiempo me tome, voy a defender mi honor. Lo mismo hicieron el actual gobernador de Querétaro y el de Tamaulipas, cuyas fotos aparecen junto a las de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, los exlegisladores presuntamente involucrados, el secretario de Ricardo Anaya y el protagonista del video en el que cuentan bolsas llenas de dinero. Pues el pueblo se cansa de tanta... Ante las acusaciones, el jefe del Ejecutivo indicó que su gobierno no persigue a nadie, pero acabará con la corrupción. El que nada debe, nada teme. La Fiscalía Mexicana inició una investigación contra quien filtró el documento que contiene las declaraciones de la hora, testigo colaborador. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.